Acción, pasión, impacto Logos Consultores Visión Reconocidos por implementaciones altamente rentables para nuestros clientes Misión Aseguramos implementaciones estratégicas con pasión y compromiso Valores Honestidad Nos conducimos con verdad Respeto y confianza Seguridad que generamos en lo que somos y hacemos con nuestros clientes Compromiso Nos comprometemos al logro de los objetivos a partir de soluciones oportunas y trabajo en equipo Pasión Nuestra fuerza origina el movimiento Planeación Más Corazón Llevo 20 años como consultor profesional de empresas Tenemos un equipo multidisciplinario que asegura la implementación de su estrategia Hola, soy Luis Paniagua Soy director general de Logos Consultores Llevo más de 15 años de experiencia en la consultoría Y soy un apasionado de la implementación de proyectos estratégicos exitosos Acción Visión única y homologada Conocimiento profundo del desarrollo organizacional Alineación de las competencias del personal a la estrategia Monitoreamos los recursos necesarios para el logro de objetivos Detectamos junto con usted nuevas ventajas competitivas Acción Ofrecemos una implantación efectiva Generaremos sinergias en todas las áreas de negocio Y un trabajo en equipo revitalizado La metodología de Logos es altamente participativa Convertimos oportunidades en acciones productivas y rentables Equipos de alto desempeño con objetivos alineados Impacto Proceso de gestión de su estrategia Optimizado Logramos un cambio total en la cultura organizacional Enfocada a la estrategia y a los resultados estratégicos Diagnosticamos áreas de oportunidad de organización Para mejorar la productividad Contamos con un robusto y comprobado sistema de evaluación de desempeño Base 100 puntos Generamos optimización de recursos Y rentabilidad Acción Pasión Impacto Logos consultores Pasión Nuestra pasión origina el movimiento Acción Hacer que las cosas sucedan Impacto Resultados sostenidos Corto, mediano y largo plazo Servicio Logos Logos consultores es la firma ideal para asesorar y facilitar su proyecto estratégico prioritario Aseguramos la transferencia de conocimiento en la práctica donde nuestra intervención va disminuyendo Existe atención personalizada a lo largo del proyecto Coordinación activa constante, eficiente y dinámica para asegurar la calidad de los entregables Son gente muy profesionales, gente muy experimentada, es gente que creo que ha roto paradigmas de la manera de hacer las cosas Me gusta mucho que se adentran a la empresa Y obviamente todas las mejores prácticas que ellos tienen, el gran cúmulo de experiencia de las empresas que ellos ya han implementado este tipo de desdobles Pues te capitalice Yo creo que lo que más me ha impactado en el servicio que Logos me da Es el tema de no volvernos los grandes inventores de una fórmula mágica Simplemente es como tener claridad de que ha funcionado en las industrias, en nuestro país En las empresas de tecnología, de telecomunicaciones como es la cablevisión Que han aprendido ellos a transformarse junto con nosotros en cómo está evolucionando la empresa Y entonces eso ha sido más fácil de implementar cosas más rápidas Dar resultados más rápidos y como que los entregables que ve la dirección general sean más tangibles Y eso ha ayudado en la credibilidad del proyecto Y que creo que asegurará que esto sea realmente no solo una implementación de una decisión de una corta tiempo Sino como lo hemos visto y nos lo han marcado ellos Que no sea una carrera de 400 metros Estamos entrando en un maratón que seguramente durará muchos años Y que será un factor importante en el resultado de cablevisión En su mediano plazo y en su largo plazo en esta convergencia y quedarse en telecomunicaciones Cablevisión Despliegue de 13 Balance Scorecard y objetivos de contribución a mandos medios Hoy en día, Cablevisión es la tercera empresa más importante del grupo Televisa después de la intervención del logro Nuestras implementaciones AGC Balance Scorecard de Comité Directivo Despliegue de objetivos de contribución a toda la organización Casas Geo Balance Scorecard de Comité Directivo Despliegue de alineación de objetivos de contribución a 480 ejecutivos con evaluación de desempeño Liverpool Gestión estratégica y modelo Logos completo Despliegue de objetivos de contribución a más de 8000 personas Cone Despliegue de 6 Balance Scorecard y diagnóstico Danisco Despliegue de 8 Balance Scorecard e implementación del modelo de gestión estratégica Modelo Logos La parte central del modelo Logos es la estrategia A esto le sumamos un círculo virtuoso de gestión dura de la estrategia alineada desde su propia definición hasta la evaluación del desempeño alineando a toda la organización Modelo Logos Integra un conjunto de prácticas estratégicas de una manera estandarizada Es un modelo muy poderoso Reúne dos círculos virtuosos muy interesantes El primero tiene que ver con definición, seguimiento, ejecución y evaluación de la estrategia Eso es el primer círculo que se cierra de una manera contundente A partir de ahí se apalanca con varias iniciativas que tienen que ver con cambio organizacional Ese digamos que es una parte tremendamente novedosa del modelo Logos Derivado de más de dos décadas de experiencia De investigaciones que hemos realizado en productividad ejecutiva Productividad en ventas Mejores prácticas estratégicas de negocios De organizaciones Mejores prácticas estratégicas de recursos humanos Y nuestras intervenciones exitosas Han generado un modelo exitoso de implementación Que es el modelo Logos Que conlleva dos grandes partes La parte que llamamos dura de gestión de la estrategia Que se inicia desde la definición o actualización de la estrategia Marcando perfectamente las ventajas competitivas que lo pueden llevar a los océanos azules La alineación de la organización Todo esto lo apuntalamos con Balance Scorecard Desplegamos los objetivos a toda la organización Y alineamos, cerramos la punta con la evaluación del desempeño Esta parte de gestión lineal en cuatro procesos La acompañamos por cinco procesos paralelos Que potencian la ejecución de la estrategia Y van más relacionados con el desarrollo organizacional Que es liderazgo Competencias alineadas a la estrategia Procesos que soportan la oferta de valor Desarrollo de la cultura con foco en la estrategia Y comunicación organizacional Pero también con foco en la estrategia Esta combinación hace que la gestión de la estrategia Acompasado con 40 mejores prácticas Lo lleven a usted a una ejecución con maestría Posadas Definición del Balance Scorecard a comité directivo Despliegue a unidades de negocio Y alineación y seguimiento a iniciativas estratégicas Oracle Evaluación del potencial y coaching a directores y a la ejecución de la estrategia Viaje de la institución Gracias por ver el video.